Y sonaba conservado, ya no, estoy por vos, www.conservados.com.ar Los muchachos, dejá fluir, sonando acá en Radio Sentidos. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial, ya te voy diciendo las vías de comunicación, arroba, pato, me retiro. ¡Arroba, hola! Hoy, por favor, ¿qué se escuchó? ¿Qué pasó? Gracias. Yo estuve viendo con Laura Oliva, que la amo, amo a esa mujer, el Paraguay. Ustedes mujeres, cómo me gusta esto. Porque te enamoraste, es el ataúd. Chica, Osvaldo Laporte, ¿cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. ¿Cómo te va, pato? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá en Deja Subir. ¡Obvio! ¡Obvio! No tomes mucho vino, porque hace mal. Y a fluir en la vida, que es así de cortita, así, ¿eh? ¿Qué querés saber, Pel? A ver, mano a mano hagamos, tipo Fantino. Deja fluir, y quien te habla, Pato Mir, que me olvido de decirlo. Estamos con Alicia Schmoller, La Sombra, y con Mucho You. Ya volvemos, no te vas. Tranquilos, muchachos, que hay para todos. Gracias. 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 Gracias.